Teo Productions, Making Beats, Making Hits Sin Marta no hay party, te huyo como un Atari No pidas Tani, soy la mejor por favor Y eso lo sabe everybody Te tengo en pará, que ni eso te ampara Dime quién no para, estamos cara a cara Ronteo con talento, no hablo de bugatti ni de vainas cargas Muy bien, pero me disculpe hermosura Yo no vine aquí pa' tu dulzura Y lo que me cura es que eres tan cabeza dura Que tú olvidas que mi hijo pone el detalle en la basura Pero, di que somos hermanas Yo la voy a tratar como una dama, de verdad Pero te aconsejo que tú no me digas nada Porque pones pila y huevo, mami, yo pongo granada Si tú quieres un gobo, dímelo Tú eres la mamá, pon mamá a tu Tú que te llevaste de mi voz Y ahora la tengo con fiebre y to Porque te la pongo cantando, rapeando, rimando Como tú lo quieras te estoy dando Ya los tigueres le están llegando Que chocaste con la ramba de ramba Dime que tú eres la más fresca Despégate en mi teta, maneta Soy la mente maestra Canta como blanca y yo rapeo como prieta Vamos a cambiar de piel, que tú no la representas Dime que tú no la metes y yo te pa' que me respete Móntate en este cohete pa' que sienta al lado Vente, no me interrumpa No, que te voy a llevar pa' mi área A ver si tú robas en tu área Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque es que no prenden Ni mirando prenden Todo lo que hay pa' todas las que ven y se crucen Le apagamos las luces Apocalíptica Que no seas mímica No le llegas Pero te la doy Te la doy, te la doy Chiquita, 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 chiquita Hugo Productions Making beats, making hits